¿Por qué está la verdad? ¿Por qué está la verdad? Bueno, está casi la chiquitita Está bien buena ¡Ya la verdad! ¡Ah! ¡Te la hable! ¡Tes ederim! ¡Me tocó! ¡Pero no estás duro! ¡Pero no estás duro! ¡Corre!? ¡Corre! No, güey, que traigo el cel. ¡En la cola, en la cola! ¡Échale a las nalgas, güey! ¡Ahhh! ¡Ay, qué culeros! ¡Ay, qué culeros! ¡Wey, sácamelo! ¡Estoy grabando, güey! ¡Sácamelo, no se oscura! ¡Estoy grabando! ¡Wey, sácamelo! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No te vas culeras, Daniel! ¡Ya, ya, sácamelo! ¡Ya, ya, ya, espérame! ¡Ah, güey! ¿La pongo a pausa? ¡Ay, güey! ¿Cómo estás metiendo la mano en tu cola? ¡Ay, como si no me la has hecho! ¡Pues no!